¿Dónde estás ahí? ¡Te atraparemos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡La unida no se va! ¡Corre! ¡Ratita! ¡Corre! ¡Qué patética! ¡Vaya inútil! ¡Ratita! ¡Ratita! Arre ¡Danko! ¡Ah! ¡Ah! ¡En coño! ¡Dónde lo es que va! ¡Suscríbete! 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 ¡Me he encontrado! ¡Qué está pasando! Sorry, must have slipped. ¿Qué está pasando? ¿Qué te atraparemos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Present for you! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Oh... I think that was my last one. A rocket launcher? ¡Esto no es bueno! ¡Lágate esto! 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 ¡Ah, cubierto! ¡Ah, cubierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Lo he encontrado! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡Ven! ¡Te atraparemos! ¡No parece que pueda llegar aquí! ¡Tengo que encontrar otra forma! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Rodeable! ¡Loco cabrón! ¡Pero qué coño! ¡Loco cabrón! ¡Loco cabrón! ¡Loco cabrón! ¡Loco cabrón! ¡ Afghani que? ¡Oh, que chan! ¡Asmán! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!